Todo lo que vale la pena cuesta. Y a veces ni cuenta nos damos de cuánto nos cuesta algo hasta que llegamos y miramos un poquito para atrás. Y así, ¿cuántas veces nos inventamos realmente? Nos ponemos límites, nos ponemos excusas. Y la única forma de saber si son reales es enfrentando, es haciendo, es dejando un poquito nuestro lugar seguro y probando. Y bueno, decidí hacer eso. Postulé a una beca Fulbright, que yo no quería cualquiera. Quería la mejor. Estudiar allá fue algo como un mal crío muy grande, porque ya no tenía yo que gastar 30, 40% del tiempo de mis cursos en preparar mis materiales, en convencer docentes, en inventarme a ver estrategias para ver cómo iba a pasar tal o cual curso. Sino que allá la universidad, como todas las universidades de allá, tenía una oficina, un centro que se encargaba de eso. Entonces yo tenía que estudiar nomás. Y al principio eso fue realmente muy raro, fue muy rara esa igualdad de condiciones. Y fue muy raro entender que no era un favor o no me hacía menos independiente, sino que era un derecho que yo tenía. Muchos escuchamos que eso de la inclusión como que está de moda, se escucha a veces. O esperamos o queremos que venga el experto a decirnos cómo tenemos que ser inclusivos. Cuando que en realidad mirarle al otro como nuestro igual es una cuestión de sentido común. Lo demás viene solo. Mi compromiso es contribuir a que el tema deje de estar de moda y que sea algo intrínseco en nosotros como sociedad, en nuestra forma de actuar y de mirar al otro. Y tenemos que aprendernos todos. Gracias.